Esa Music Hoy me encuentro asado y tan triste Besando en una rosa tan bella Yo recuerdo lo que me dijiste Que tus amores mayores tan bella Yo recuerdo lo que me dijiste Que tus amores mayores tan bella Yo recuerdo lo que me dijiste Que tus amores mayores tan bella Como eres una cosa tan bella Como eres una cosa tan bella Yo recuerdo lo que me dijiste No quiero que más tarde morena Que de mi corazón tú te olvides No quiero que más tarde morena Que de mi corazón tú te olvides No quiero que más tarde morena Que de mi corazón tú te olvides ¡Vamos, Gustavo! ¡Vamos, Gustavo! ¡Vamos, Gustavo! ¡Vamos, Gustavo! El viento lleva las blancas nubes El viento lleva las blancas nubes Para que te alumne las estrellas Y a mi pecho le traes perfume Que tus amores mayores tan bella Y a mi pecho le traes perfume Que tus amores mayores tan bella Y a mi pecho le traes perfume Que tus amores mayores tan bella ¡Vamos, Gustavo! ¡Vamos, Gustavo! ¡Vamos, Gustavo! ¡Cómo God,chnopal! Y a mi pecho le traes perfume Es todo. Amores de baile.